Yo soy Carla Medina, interpreto a Carla, la novia de Roger. Sí, va a haber abrazos, va a haber besos, va a ser diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver de nosotros. Yo creo que inocular va a ser impactante para la gente que estaba acostumbrada a vernos en televisión. Mi personaje se encuentra en un momento muy vulnerable. Obviamente vemos que la ciudad está en un caos, son cosas que no se viven todos los días y está en peligro. Pero su único apoyo es Roger. Yo creo que ella nunca se imaginó que se iba a encontrar en una situación como esta. Y al principio cree que la puede controlar. Yo creo que todos somos así de alguna manera. Quiere controlar la situación y después se le sale de las manos. Si yo estuviera en los zapatos de mi personaje, no sabría qué hacer. La escena que más me costó fue donde teníamos que imaginar los efectos visuales que iba a haber. Nunca habíamos trabajado con efectos tan increíbles como en este corto. Y sí, había que ponerle cara a cosas que no existían. Había que imaginarse situaciones que no estaban pasando en el momento. Y fue difícil, pero fue divertido. Me cuesta mucho gritar. Digo, tengo la voz muy fuerte. Es un volumen muy fuerte normalmente. Pero el grito típico de películas como de thriller de... No me salen. Como que sale solo aire. Entonces, fue raro en un principio, pero sí. Me van a escuchar gritar en inocular. Fue muy raro. Hacer escenas románticas con mi mejor amigo. Es que es como mi hermano. En verdad, sí fue muy raro. Pero todo el equipo es muy profesional. Él es muy profesional. Y una vez que empezamos a correr las escenas, ya fue bastante sencillo. Yo creo que el miedo fue previo a la grabación, al rodaje. Yo estaba un poco nerviosa porque decía... Ay, es como mi familia. Va a ser un poco extraño. Pero todo el mundo fue muy profesional y sacamos adelante las escenas de una manera muy natural y muy orgánica. Estuvo muy lindo. Ay, para mis papás creo que sí va a ser raro. No solo para mis papás. Para los papás de Roger. Te digo que todos somos como una gran familia. Es más, estaba platicándola otra vez con Andrea, que es hermana de Roger, y me decía... Me siento rarísimo el saber que voy a tener que ver estas escenas. No sé cómo va a pasar. Me siento muy afortunada de que la vida nos esté dando tantas oportunidades a mí y a Roger de estar juntos. Tanto en este corto como en el teatro y en proyectos que la vida nos va poniendo. No cabe duda que es una persona que está destinada a estar en mi vida no solamente personal, sino profesional. Y me encanta. La gente lo sabe. La gente que tanto nos contrata como que nos sigue, sabe que existe esta química. No en cámara solamente, sino fuera de cámara. Y por eso siento que siguen sucediendo estas cosas, ¿no? Que siguen pasando estas oportunidades. Y yo feliz. Me encanta trabajar con él. Trabajar con Sam fue divertidísimo. Es muy paciente y es muy meticuloso. Y estuvo siempre al pendiente de que todo fluyera de la manera correcta, que los actores estuviéramos cómodos. Entonces, él se desvivía porque todo saliera bien. Y fue espectacular. Hay que hacer otro corto ya. Aunque es una historia ficticia, no tengo duda que pueda llegar a pasar en la vida real. No que Roger haga todas esas cosas. Hola, soy Carla Medina y los invito a que vean Inocular, porque nunca han visto algo igual. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.